A mi playa Mi guitarra y una red para pescao Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pesar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Yo les dije, no va a ser una pasadita, no pasa nada Gracias, Diosito A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canción, mi guitarra y una red para pescao Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pesar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor ¡Andale pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!